¿Usted por qué dice que esta casa está maldita? ¿Pasó algo? Sí, pasó algo muy feo aquí. Una tragedia. Y desde entonces no hay paz ni tranquilidad para nadie. Ay, qué pena. ¿Y qué... ¿Y qué tragedia fue esa? Fue hace un año. No vaya a contar a nadie que yo le dije. Todos evitan hablar de eso. Fue una tarde. Resulta que el señor Alejandro... Buenos días. Buenos días, señora Cristina. Estaba esperando que la señorita terminara. Ya, ya, ya. No, no quiero más. Gracias. Permiso. ¿Cómo se siente? ¿Durmió bien? Sí, sí, gracias. ¿Y el pie? Bueno, la verdad es que... me duele bastante. Está muy inflamado ese tobillo. Sí, pero ¿sabe qué? Yo creo que... haciendo un esfuerzo... me puedo ir para mi casa y yo... Alejandro no quiere que usted se vaya todavía. Señora, yo... de verdad... Por favor. Él está muy preocupado, ¿sabe? Desea asegurarse de que el accidente no tuvo otras consecuencias. Además, tendrá que curarla y es más cómodo estando aquí. Sí, pero es que... Yo entiendo su preocupación. Su familia debe estar inquieta por usted. Le diré a mi esposo que pase por su casa y les explique... para que sepan que se encuentra bien. No, señora. Es que aparte de esas cosas... hay algo más. Yo estoy esperando una noticia muy importante de una persona que significa mucho para mí. Yo necesito saber si se supo algo. ¿Entiende? Bien, vamos a hacer una cosa entonces. Entonces, usted escriba una nota. Apunta a la dirección para que vengan a verla. Mercedes la llevará cuanto antes. ¿Le parece bien? Bueno. Estoy segura que a estas alturas... la pobre Modesta se debe estar muriendo de angustia. ¿Mamá? ¿Mamá? Aquí estoy, Lili. Mamá. Quería preguntarle si esta noche puedo ir a la retreta. Primero saluda, niña. Esta es mi hija, Lili. Buenas. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Mamá, ¿me deja ir? Sabes que no me gusta que salgas. Vamos, mamá. Déjeme ir. No sea mala. Por favor, hija. No me molestes con tonterías. Bastantes problemas tengo en la cabeza. Los hijos dan satisfacciones. Pero a veces también muchos sufrimientos. Claro, usted no puede saberlo. Es muy joven todavía. Permiso. Lucecita. Lucecita otra vez. Doctor, yo... No es necesario que me expliques tu tardanza. Pero es que no es lo que usted piensa. Anoche estuve cenando con el decano de la facultad. Ahora, ya tienes fecha exacta para rendir tu examen. Dentro de cuatro días, te tendrás que presentar ante el jurado. Sí, 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 claro. Pero, naturalmente, le expliqué que tú, como me he recomendado, ibas con una excelente preparación. Cosa que, dadas las circunstancias, estoy dudando ahora. Doctor, mire, yo le aseguro que a pesar de todo, yo estoy poniendo todo mi esfuerzo para lograr mi ingreso. Yo entiendo que tú estás ayudando a Lucecita a superar su tragedia, pero... Es que no solo es su infelicidad, doctor. Ahora también ha desaparecido. ¿Cómo dices? Ayer salió temprano y no regresó a dormir. Yo estuve leyendo hasta la madrugada, esperando a que regresara, pero no fue así. No quiero meterme en tus sentimientos, pero tal vez ha sido su deseo. Lucecita no quiere que la encuentre. No quiere que tú la encuentres. No, doctor. Ella no desaparecería así, sin decir dónde está. Bueno, Mustachón, terminemos con este asunto. Ahora piensa en tu examen y olvídate de Lucecita. Lucecita, al menos por estos días. Si tu mamá te pudiera ver, cada día que pasa te pones más linda. ¿Cómo disfrutaría ella cuidándote y mimándote? Hace un tiempo terrible afuera. No ha venido la mujer que empleaste. Tenía que resolver primero algunos problemas, María. Bueno, comprendo que usted no está acostumbrada a trabajar. Ten en cuenta mi edad, Mirta. Yo atenderé todo en el tiempo que me quede disponible. Hasta conseguir empleados, claro. Usted ocúpese solamente de la niña. Mira cómo se está poniendo de hermosa. Sí, aumento de peso. Es una muñeca. ¿Verdad que se parece a Lucecita? No le veo ningún perecido. ¿Cómo no? Mira los ojos. La boca. Ay, cuando Gustavo vea a su hija. Qué impresión le va a causar. Le recordará tanto a la mamá. Qué doloroso será para él acordarse, Lucecita, de los momentos de dicha que pasaron juntos. Me parece verlos aquel día que llegaron con la bebé. Tan contentos que estaban. Ese orgullo con que Gustavo miraba a las dos. ¿Cómo ha seguido él? Bien. Tiene algunas dificultades para hablar y mover el brazo derecho, ¿no? Pero eso va a ir desapareciendo poco a poco. Espero que pronto pueda levantarse. ¿Y cuándo nos llevará a saberlo? Me lo prometiste y han pasado muchos días. Él debe estar extrañado al no saber de Lucecita. Señora, es mejor que se borre ese nombre de la cabeza. ¿Por qué? Olvídelo. Olvídese de que Lucecita existió siquiera. Pero, ¿alguna vez Gustavo tendrá que afrontar la verdad? Además, la bebé también se va a llamar Lucecita. No. No se llamará así. Porque no basta con que la madre esté muerta, ¿entiende? Para Gustavo será como si nunca la hubiera conocido. Como si Lucecita jamás hubiera estado en su vida.